Mucha pero que mucha gente me estuvo diciendo que mandara mi Xbox Series X a garantía Por lo cual decidí documentar todo este proceso ya que busqué en YouTube y no hay ningún video explicándolo Y bueno, a todo nos puede pasar Si quieres saber mi experiencia con Microsoft al mandar la garantía Y quieres saber como hacerlo por si te llega a pasar Pues bueno, quédate conmigo que enseguida comenzamos Si te gusta el fútbol o los esports, nuestro patrocinador del día de hoy es lo tuyo One4Bet es un sitio web en donde puedes ver y apostar en absolutamente todos los esports Desde FIFA, Dota hasta Counter Strike Y además One4Bet tiene un casino de póker y muchos más juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero Si es que los esports no son lo tuyo Tiene un alto rango de ganancia y está disponible en casi toda Latinoamérica Pero por si las dudas revisa si está disponible en tu país Y confirmo que en México sí lo está Como parte del sponsor obtendrás un código promocional en la descripción de este video Y en el primer comentario De mi parte y del sponsor eso es todo Y si no tienes dinero, eso ya es tu culpa Y antes de empezar con el proceso de la garantía Quiero aclarar algo Ya que mucha gente dijo que la consola estaba fallando por mi televisor de 4 pesos Ya que sí, solo era 1080 Y pero bueno, mi teoría era que aunque fuera 1080 no tiene por qué fallar Y mucha gente estuvo diciendo que era lo que lo hacía fallar Y que mi tele era la que estaba descompuesta y demás Pues como vieron en el video anterior En mi setup gamer que acabé de armar He adquirido host TV en 4K Que obviamente van bien para la Series X Pues volvió a fallar Y les dejaré un video adjunto ahí pequeñito Para que huachen Menz, definitivamente mi Xbox Series X se va a ir a garantía Miren, muchos en los comentarios me estuvieron diciendo Que tal vez era error de que lo estaba usando con una tele en 1080 Y que ese era el error Y muchas cosas, ¿no? Me estuvieron diciendo que la neta era la tele de 5 pesos que tenía y eso Y pues ahora para el estudio adquirimos dos teles 4K Miren, estábamos jugando Dead by Daylight Me está pegando Pero vean por qué Porque miren, el control dejó de funcionar Ahorita ya reaccionó, miren Ya puedo jugar Pero vean cómo se ve la pantalla Otra vez se está viendo así Y de la nada se desvinculó el control Entonces, esto Si ya no fue error de la TV Es error de la Xbox Series X Así que, definitivamente Se va a ir a garantía Voy a continuar documentando esto Aquí como pueden ver Tenemos conectada la Xbox Series X Y la Series X Aquí están conectadas las dos Si decidimos jugar unas partidas en Dead by Daylight Aquí estamos las dos teles en 4K y todo el asunto Vean, la Series X del Huawei funciona perfectamente El error ya nos había estado pasando Pero La cuestión Fue que ahorita cambiamos los cables, ¿no? Dijimos a lo mejor una tele nos vino defectuosa Pero no, mens Ya terminamos cambiando las teles Y originalmente la que estaba primero era esta Y falló Esta es la segunda tele con la que está Y ya también falló Así que Pues sí Definitivamente se tendrá que ir a garantía Ok, mens Pues voy a apagar la consola Y pues mañana Voy a continuar el proceso de la garantía Ya pedí mi garantía Ya solo es cuestión de embalar la consola Y mandárselas a los de Xbox Espero y todo salga bien Ok Ya estoy aquí en la interfaz de Microsoft Donde puedo ver absolutamente todos los dispositivos Por ejemplo aquí tengo la Xbox One Fad Tengo la One S Tengo la One X Tengo la Series S y la Series X Si nosotros queremos ver si tenemos garantía Es cuestión de seleccionar la consola La seleccionamos Nos aparecen los datos de la consola Y aquí simplemente nos dice la garantía Cuando acaba Tenemos garantía hasta el 23 de diciembre del 2021 Es decir, más de un año Así que Ya aquí le damos en iniciar una orden online Le damos orden Le damos la categoría Dispositivo o accesorio Y aquí le damos en no sé qué Cuál es el tipo de error Que creemos que tiene la consola Y por ejemplo le doy No sé, un error de video, ¿no? Que era el error Describimos el error Y nos va a decir todo la onda Y así Al llegar al punto del pago Que dice Payment Ahí no tienes que pagar nada Te dice que cuesta cero pesos Nada más le das que sí Y te da una etiqueta de DHL O... bueno De DHL me dio hace años Ahorita justamente nos dio de FedEx Ya simplemente la imprimes Embalas bien tu consola Y la mandas a Microsoft En este caso Pues nosotros ya empaquetamos Les vamos a enseñar el proceso más adelante Y la llamada que tuvimos con ellos Para que... Pues para ver todo lo del proceso, ¿no? Que tendríamos que hacer Porque una duda que teníamos Es si se tendría que enviar la consola Con la caja, el control y demás Y los cables O solo se tendría que enviar la consola Y pues hicimos una llamada Y ahí se las voy a dejar Para que vean Y de propio Microsoft Para que no tenga que estar llamando Para aclarar dudas Aquí les dejamos la llamada Y bueno, mens Aquí estamos ya El día que vamos a mandar La consola garantía Y vamos a enviar un paquete A FedEx Y pues como Le dices de FedEx Dijimos pues va De una vez, ¿no? De una vez hay que mandarlo Solo que hay una duda La vez cuando enviamos La Xbox One La enviamos Solo la consola No enviamos la caja Y ellos mismos te piden Enviar Solo la consola Que no envíes caja Ni controles Ni nada Pero en el caso De la Series X No vienen instrucciones Como demanda toda la caja Con todos los accesorios El control O solo manda la consola Entonces Voy a llamar Voy a solicitar una llamada Para que me Para aclarar esa duda ¿No? Ya me dicen que sí Que gracias Tú aquí en la página Solicitas la llamada Pones tu número Y te llega Dice que Alrededor de 60 minutos Luego nos dice eso Nos dice 20 Nos dice 40 Y nos llaman En un minuto Entonces Pues vamos a esperar La llamada Son las 11 Pide un deseo Que me llamen En corto Y bueno Pues ahorita Vamos a esperar A que llamen Así que Les vamos a decir Cuanto tardaron Dice 60 minutos Y vamos a ver Cuanto tarda realmente Bueno Salud Tardaron 21 minutos Aproximadamente De los 60 De los 60 Estuvo bien Bueno Buenos días Soy Tengo una duda Hace tiempo Hice una solicitud De la garantía De mi Xbox Series X Y ya me dieron La etiqueta Y todo Mi duda Es Si solo tengo Que enviar La consola O tengo Que enviar La caja Con el control Y todo Entienden En este caso Solo fue La garantía De tu control O la consola Fue la consola Porque tiene Error de video Se distorsiona La imagen Entienden Pues si Mira En este caso Lo único Que tienes que mandar Es tu consola La verdad Sin ningún Tipo Accesorio Si puedes Mandarla En la caja Sería mejor Pero si Todavía Ya no tienes Lo que es La caja Puedes Mandarla En la caja De cartón Pero fíjense Ya Y por algo Que Con motivo Que sea suave Para que no se Vaya Lástima En el camino En este caso Como solo fue La consola Es únicamente La consola Sin ningún Disco adentro Sin ningún Tipo De cable Sin ningún Accesorio Porque si Tú lo mandas Con un Accesorio O un Control Esto te Vendrían Hasta Un mes De espejo Y que tú Vaya Estar Ibiótico Con Saúl La verdad Ok Y si Envió La caja De Xbox La original Igual Me la van A regresar Así es Si en este caso Regresa A la misma Que la Que lo mandaste Ah ok Si si Está bien Entonces Ya me pongo A empaquetarla Perfecto Entonces No sé Si tienes Otra pregunta O algo No sé Lo que quisieras Que Digamos Eso Eso Sería Todo Si Muchas Gracias Eso Igualmente Entonces Ya acaban De marcar Del servicio De Xbox Al parecer Si Mi suposición Era normal De que solo Se tendrá Que enviar La consola Ya que es La que falla Ya tenemos Esta experiencia Con Xbox One Y igual Solo nos pidieron La consola Y algo Que hay que Recalcar Ahora Es que La vez pasada Que fue La Xbox One Ellos Nos decían De que no envíes La caja Del Xbox One Porque en paquetería Se la van a Chingar Nos decían Básicamente Eso Enviarlo En una caja Que no se note Que es un Xbox Y empaquetalo Y que no se note En este caso Me pareció Algo raro Que diga Que lo podamos Enviar En la caja De Xbox Yo siento Que lo vamos A terminar Enviando en una caja Normal Porque Cuando ellos Se la regresan También te la regresan En una caja En una caja Muy diferente A la que enviaste Entonces No quiero perder Mi caja Y pues Se las voy a enviar En una caja Normal Así que Voy a buscar Una caja Y ahorita Les enseño El proceso De empaquetado Incluso La vez pasada Que enviamos La consola Recuerdo Que dijeron Que no nos iban A regresar La consola Yo Igual hice La mismita Pregunta De si lo envió En la caja Me la van A regresar Y dijeron Que no Ahorita Creo que El chico A lo mejor No está Muy bien Informado No lo sé Pero bueno Aquí estamos Empaquetando La Xbox Series X Ya se va A garantía Directamente Y listo Ya quedó Empaquetada La mamalona Pues ya Directamente Vamos a Poner Ver Como adapta En la caja A ver Ponla A ver Si lo vamos A hacer cortes O Yo creo que Lo vamos A hacer cortes O Mira Queda bien De altura Pero le sobra Demasiado Así que Vamos a adaptarlo Para ponerle Chetos Igual Ahorita ¿Cómo Lo hacemos? Bueno Bueno Ya acabé De empaquetar La Xbox Series X Ahí está Nada más La consola Traté de empaquetarla Lo mejor posible Va protegida Con de estas Tiene de cada lado Y aparte Tiene poliburbuja Y Pues bueno Va bien protegida Mira La neta Pues No va a recibir Ningún golpe En el trayecto Una vez Ya viene Embalado Y empaquetado Nuestro paquete Solo es cuestión De ir a la paquetería En donde nos enviaron Ya sea FedEx DHL Paquete Express En donde sea Tenemos que ir En este caso Nosotros fuimos En un Didi A entregarlo Ya solo entras A la paquetería Y no te preguntan Nada Por ejemplo En DHL Te llegan a dar un ticket Te llegan a dar alguna cosa En el caso de FedEx No te dan nada Ya checamos Que llegara el paquete En la página En la página de FedEx Con el número de guía El número de rastreo Con eso ya dimos Y dicen que a ellos Les va a llegar El día martes Y ahorita que están viendo El video es día domingo Es decir Pasado mañana Les llegará Xbox Así que bueno Queda esperar a ver Cuanto tiempo se tardan En regresarnos La consola Pero por el momento Todavía no tenemos noticias Ya solo será cuestión De esperar Si quieren que siga documentando Recuerden dejarlo en los comentarios Dejen su like Y déjenmelo Déjenmelo saber Ahí abajito Recuerden Yo soy Xpector Aki el dios de esta basura Ah y para la gente Que está esperando Los videos de chacharas Ya la próxima semana Se vienen con todo Así que bueno Yo soy Xpector Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos